¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Se rompió? ¡Qué buena cerámica! Me siento nervioso ¡Va! Camila, ¿listo? ¡A la... ¡Una! ¡Y dos! ¡Y alas! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No estoy preparado! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora va la parte más difícil La voy a saltar Y ustedes van a aplaudir Voy a llamar a una ambulancia ¡A la... ¡Una! Las manos más juntas, por favor De pronto no lleguen ¡A las... ¡No! ¡Cierra los ojos, Camila! ¡Y alas! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Hemos llegado al final de la primera parte, tranquilos vamos a venir con un número de mucho más riesgo.